Y llegó el sabor Baila moza, baila moza 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia Baila moza, baila moza Baila moza, baila moza Baila moza, baila moza Baila moza Baila moza, baila moza Este es el sabor Baila moza, baila moza 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 Baila moza Baila moza Baila moza Baila moza Baila moza Baila moza